Verdad o Shot Amigos, bienvenidos a un episodio más de Verdad o Shot Y el día de hoy es un episodio especial Porque Verdad o Shot cumple su primer aniversario ¡Oye! ¡Oye! Trajimos público, ¿eh? Sí, sí, son todos los invitados de todo el año Sí Un añito, amigos, y obviamente los invitados tenían que ser Los que después de verlo en la revista me dijeron ¡Está bien, tráechelo! Así que con ustedes, amigos, Ricardo Pérez y Eslobotsky ¡La Cotorrisa! Eso sí, ya no les emocionó Sí, no Llevan viendo las 12 horas Salió Chabelo Y ya después los señores Aguilera Bueno, amigos, gracias por venir No, un placer Un placer venir aquí Sí, padrísimo Ay, mira, estoy bien pendejo y no traje ahora la botella ¿Me pasan la botellita del conge? Ay, Dios Dame el patrocinador que se ponga verga Gustavo, amigo, camote ahí Voy a agarrar otra vez ahí, chiquis madre ¿Está fría? Sí, es que ahí se va más chido Traen miedo, ¿verdad, manitos? Sí, sí, sí ¿Les da miedo la pedo o les da miedo lo que van a decir? No, me da miedo el día siguiente Las dos cosas No, la cruda no da No, lo que vayamos a decir se edita, nada más faltaba Sería yo, pendejo La verdad es que solamente por eso empezamos a producir Para que cuando nos tocara Nosotros pudiéramos decir Eso no va, eso no va, eso no va Perfecto Oye, y ahorita este episodio dura 10 minutos Bienvenida, gracias Y amarillo Sí, a veces Oye, pero a ver, ¿el récord lo tiene Fran Eby o Gon Curiel? Me parece que es Fran Seguramente que lo van a corregir Pero su año fueron 17 o 19 shots Es que por ahí escuché que Gon veintitantos No mames, ¿cómo crees? ¿Verdad? ¿Cómo crees? Y aparte Gon, como un caballero al final ¿Pero veintitantos aquí? ¿O en su versión live? Ah, no, se supone que aquí No, ¿cómo crees? ¿Tantos? No Aparte dañejo Ya dañejo, dice Gon o el mezcal No, no, 22 con Gon, no No, según yo el récord lo trae a Fran Que fueron como 18 o 19 Mira, también se acabó muy mal, ¿no? Pues es que de hecho con Fran Éramos nada más él y yo Y nos echamos botella y media No mames No, yo voy a contestar todo Sí, así que digas Ah, qué ganas de romper el récord Con la cotoniza anal tuve Para decir nunca jamás Sí, tú tienes media hora Para que Ricardo diga algo coherente No, no, a ver Pese, pese Pese Hace poquito Hace poquito cuando fuimos Al programa de Franco En cuestión de 15 minutos Siento que nos tomáramos Como nueve shots Tiene una foto con la familia de Franco Hasta su barra Foto familiar de su cumpleaños Y él atrás así Pero vamos Estabas hasta el pito Sí, sí, mal, mal Estabamos Estabas 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 Sí, es cierto Todo lo que dices Y tú hiciste like de pedo Porque eso es muy de Slow Boy No Ya te están No los estoy dejando de hacer Ya me quitó el celular Sí, no Sí Sí, ya me hice Presta, vaca Yo creo que una vez Lo que hiciste aquí Que te estaban diciendo Ya, Slow Boy Y tú ¡No! ¡Soy adorable! Es que sí soy Sí, estaba cagado Pero no, sí hice unos stories Hasta mi pito Este güey le dijo Al hijo de Franco A Rodri Que era su fan 180 veces Sí, yo Rodri, soy tu fan Sí, güey Soy un piche fan, Rodri Nomás soy bien fan, güey Y el Rodri Al otro lado de su escuela Nada mames No, hay unos videos Ricardo Pérez es mi perra Hay unos videos de Ana Valero Donde estamos haciendo Tú y una galleta Hasta nuestro ano No me acuerdo Ni de haber grabado Ese programa Sí, güey O sea, después de que salimos De echarnos esos shots Dice Ana Valero ¡Ay, hay que grabar rápido A mi programa de repastería! Y de repente veo que sube El video Yo justo es lo que quiero hacer ahorita Y dice con nosotros De invitados Y como que me llega el flashback De Lo grabamos saliendo del programa Y salgo yo Lamiendo un sillón Así Es que se me cayó azúcar, Ana Es que ¿para qué me haces grabar ahorita? Sí No, ya Yo no lo he querido ver, güey A estos programas Les tengo miedo, güey Sí, güey También se mama Ana Valero Te quiero mucho Pero no mames Sí, se paga Tres de la mañana Hasta mi pito Vamos a grabar mi programa De cómo hacer una galleta No te pases Pero quedo cagado Me di cuenta Bueno, bueno, maritos Les voy a recordar las reglas Ya los dos estuvieron Tú estuviste en la versión live Tú estuviste en la Tuviste el primer episodio de la temporada El primer episodio Primera regla y la más importante Si no quieren contestar algo Shot Y listo Nadie les va a forzar A nada Perfecto La segunda Es que Yo voy a echar todos los shots con ustedes Ya Va que ahí le hago la mamá Antes eran tres El público igual debería Yo también digo Sí De hecho Les decía ¿Ustedes qué opinan? Que cuando digamos shot de aniversario Así random Nos echamos un shot Pero todo depende De cómo vayamos Surgiendo La carita de Ricardo No, espérate tantito Ay, como que me estaba dando Un ataque de ancienas Es que no mames Bueno, ya pregunta Desde que descubrí el cilantro Ya el alcohol no me entra tanto El cilantro Ay, bien Bien discreto Tu tío Aparte bien, tío Descubrí el cilantro Oye, es para A veces Para menores de edad La gente va a decir No mames Es lobo Le mames el cilantro Va a haber alguien Que va a tener que regañar A su hijo ¿Qué haces fumando cilantro, pendejo? A ver, pinche Arturito Es que su voz dice Que así no pega Con su manojo Dice que lo prefiere Que es más verga Va, estoy listo La tercera es que Me pueden regresar tres preguntas Que creen que también Me podrían incomodar a mí Y la cuarta Mi favorita Cada cinco preguntas Giramos la ruleta Y lo que caiga Nos chingamos todos Esa es nueva La de las tres preguntas ¿Verdad? No O ya estaba yo Hasta mi pinta igual Ya estaba tal vez Pero los elotes Pero dudas Dudas, no No, ninguna Voy a destapar esto Para echarnos el shot De inicio De preguntas Ah, sí, por un huevo Ah, sí, este es el de inicio Shot de destape Shot de destapar El mezcalito Ok ¿Ya listos? Mezcal gallo negro Para todas tus reuniones Ay, güey ¿Ya tiene un eslogan? ¿Era un mezcal para todos? Órale ¿Y ya no es para todos? Ahora es para todos Uy Ah Ah Genio de la mercadotecnia Güey, ¿sabes que si me voló la cabeza Lo que significa el golf? ¿Golf? ¿Tú sabes que significan las siglas golf? ¿Golf del coche? Gentlemen only Ladies Ladies first Ladies Ladies fuck Fuck off No, pero era algo súper machista Era algo súper machista Gentlemen only Ladies Off, tal vez Algo así ¿Meta? Pero era bien machista Sí ¿Meta? Te lo juro, güey Seguro que no lo viste en una de esas páginas Que dice Esa tía que te manda por WhatsApp Una noticia, güey ¿Qué significa? ¿Deporte individual en el que? ¿Eh? Ah Claro Nos va a poner todas, güey Es un modelo de auto ¿Ok? Sí, claro Antes de que llegues Significaba las siglas de golf Es lobo Golf balls salen de forma Sí Gentlemen only Ladies forbidden 100% real Lo dijo Google Está cabrón, ¿no? ¿Meta? ¿Y por qué no le ha cambiado el nombre? Exacto Exacto ¿Por qué se sigue llamando golf? De tanto se quejan en redes Se quejan en redes Gentlemen only Ladies too ¿Sí? Pues ya está el golf Bueno, sería igual Gentlemen only, ¿no? ¿Y también deja fuera a los gays, güey? A menos que se... Gays only No, porque un gay puede ser un caballero Puede ser un gentleman, claro Puede ser un gentleman Ay, sí, güey Pero dejarán fuera a mujeres Más bien Ay, sí, los gays, sí Más bien deja fuera a los de género fluido Porque pues no son ni gentleman ni ladies Y se oye, ¿por qué? ¿Y yo por qué no juego? Que de todos modos el golf es un deporte mamador Sí, arrimo, ¿no? Sí Ay, yo pensé que hablaba del coche golf De hecho es mamadores de mierda Pero sí caben Yo a mi novia se le compraría un güey Esto es de castigo, ¿verdad? No, esto sí Estoy dándole aquí Para empezar las preguntitas, saluda, amigos Ah, es para empezar Es un pasado de verga Un poquito Venga Sí, ese güey Ese güey de fasto que empieza No, es que me voy a vomitar Es que me voy a vomitar A nadie le pasa un shot bien, güey Perdón, yo sé que es pésima publicidad Don Gallo Negro Pero Pero a su verga Para dejártelo ser bien Ay, güey Ya, está, está bueno Está la género Claro que sí Venga ¿Ya están listos para las preguntitas? A ver Estamos listos Yo también quiero girar en de repente ¿Cuántas son? No me acuerdo Porque vas a odiar Ah, o sea, como es ese aniversario Van a ser 175 No, son 25 Son 25 Ah, ok 25 Estás loco, güey Ok, va Venga Empezamos tranqui ¿Pero los tenemos que responder los dos? Todas son por los dos Ok ¿Cuál es el hate? Ricardo Perfecto Sí, es tu pregunta A ver, güey ¿Qué hace más de eso? ¿Esa funcionó? Sí ¿Cuál es el hate que les hayan hecho? Amarillo Ok, muy bien ¿El hate que nos hayan hecho? Que sí les haya calado Sí Ay, güey Lejos el amarillo Que nos haya calado Ajá, que sí Porque todos los días llega hate Pues es que creo que es cuando Pero uno que sí Se ponen personales Creo que es cuando se ponen personales O sea, que no es como tan ambiguo Y nada Son unos pendejos Como que ahí dices Ok Pero así que O sea, a mí me cala el hate en general, güey Soy una persona que le cuesta trabajo lidiar con el hate Pero que haya pasado algo en específico O comentarios que digas A este sí me ardió Varios, güey Lo de pinche gordo tetón No, no sé si cala porque saben que es verdad Tú solo te pusiste el tetas, güey ¿Alguna vez dijiste que sudabas amarillo? Sí, güey Pero nada más fue una vez Nada más una vez Que sudé amarillo en Veracruz Aparte es geográfico el pedo Mira, la respuesta La respuesta sí era amarillo Sí, la respuesta era amarillo Guau Pum, papá Pinche papania ¿Tú, Rick, tienes alguno en específico Que hayas visto que dijiste Sí me caló? Pues, o sea Alguna vez que publiqué yo Que se había muerto mi primito, güey Y, o sea, ¿sabes? Esos días en los que dices ¿Por qué le tirarías mierda a alguien En un día en el que posteó algo En el que evidentemente La está pasando de la verga? Claro Y ahí salió así como el hater número uno A qué bueno, güey Así se va a perder de la vida Del pendejo de su primo, güey Y como dices Verga, ¿por qué alguien Se me había ocurrido un chistazo Que no me permitía Míralo, aviéntalo Te vas a hacer daño, güey Es como no sacar un pedo, güey Hasta te vas a lastimar la espalda Se te van a librar las tetas Que te dijera No, ya me arrepentí Ya no va a ser tan chistoso Ya llamó la policía de la comedia Oye, luego no lo hagas Creo que sí, Juan Mendoza ¿Ah, sí? Creo que sí Yo las historias Les caigo o qué Venga, ya estamos con esa Sí, creo que eso ha sido otra Se libró, se libró Es cubano No, ¿cómo crees? Dice... A ver Cuenten la anécdota de una vez Que hayan sido infieles Órale Pueden shotear Siempre cuídense que pueden shotear Me enteré que me estaba poniendo el cuerno Y pues en venganza Pues yo se lo puse a ella Con una amiga suya No mames A ver, el story no fue reciente O sea, era un villano hace mucho tiempo A ver, te la volteo, pendejón De las tres que tengo La peor vez que haya sido infiel Sí, porque cada quien tiene tres Cuando estaba en la carrera Cada quien tiene tres Empezando la carrera Con una morra que aparte ella odiaba Y fue aparte usando su coche Uy, verga Hay niveles de patanes el tuyo Fue un momento perfecto Para que él también dijera algo Así en el mío se vio más leve Si me justifico igual que Ricardo También era bien pasadito Es lo mismo Está siendo ambiguo O sea, te enteraste que te estaba poniendo el cuerno Sí Lo supuse Se notaba luego, luego Nunca se viste así No, ponía el celular para abajo ¿Sabes qué? Lo veía y lo guardaba luego No, de hecho Yo cuando me vine a la Ciudad de México Yo todavía estuve aquí como dos meses Pensando que todavía andábamos Y de repente me enteré Que ella ya andaba con otro güey Hace como tres meses Y fue como Ah, qué padre Las relaciones Deberían ser como los perros Hora de baja ¿Qué? ¿Son qué? Las relaciones O sea, llevo un shot, exacto Llevo dos Y ya está Las relaciones son como un microondas Pip, 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 pip Y así la cosa, bro Y así la cosa Estás en un colante de rote ¿Pensas que se ve, bro? Lo peor es que le caen el 20 a Jerry de algo Si es cierto Olfatear, siempre lo he dicho Nunca sabes La relación es como una caja de chocolate Nunca chupes una vagina sucia Vamos, arrancamos con todo Llevo dos Muy bien Ok Dice Uy ¿Qué les gustaría tener del otro? O sea, a ti te gustaría tener el lobo Y tu es lobo Su digestión Su digestión Nada más Este güey tiene que comer cagando, güey Sí, eres presionante Pues, según yo Es que empieza a comer hasta muy tarde Yo me como un cacahuate Y ya me creció la teta Este cabrón ¿Se puede comer un mastodonte? Y velo Y yo a su barba, güey No más Estos años de trabajo, güey Está bien culera Parece colote con pelos, güey No, no Para eso es chayote Sí, güey Ni se me junta esta parte Una cebolla que ponen mucho tiempo al sol Sí Ay, esta me da miedo, güey Verga No, me da miedo porque me involucra Ok Ah, huevos Enumeren Y contándose ustedes Del mejor al peor comediante de la corporiza Están los que siempre Los que han estado siempre o los que están ahorita Los quiero muchísimo a todos No, pues la corpo ¿De los que están ahorita? Sí, supongo Chame el shot Sí, no Jamás diría nada de imán Esas son esas más Ahí estás Ahí estás Ya, por favor, va a estar Salud, amigo Bueno Buenísimo gallón de globo No, pero tú sabes que sin evitar las serjetas, güey Es que, por eso, ¿sabes qué? Hoy sabe más fuerte, ¿eh? Es que sabe más fuerte Cabrón Es que no ¿Los hace diario en su garaje o cómo está la cosa, güey? Ya saben diferente Te hago por rica Desde el martes, güey La cosa es el martes estaba perra, ¿eh? Es que lo saqué temprano de la olla, güey Es que apliqué una donde hacía carnitas también Venga Dice ¿Alguna vez se han dado a una fan? Sí Está muy peligroso Ok No A ver, Charín es fan Claro Gracias A ver, te repito ¿Te has dado una fan? Sí Ya llegamos a las primeras cinco, amigos Así que vamos a generar a Ruletits ¿Quieres generar a tú o la genero yo? A ver, yo Dale, dale, Maritz Siento que tú haces truco, güey No, dale Uy ¡Shot con Jerry! ¡Shot con Jerry! ¡Puede Jerry! ¿Te gustaría hacer una botella de gallo? ¡Unos cacahuates! A ver, todos ponen sus zapatitos A adivinar quién son ¿Tú crees que Chabé los haya dado a sus edifijales? Totalmente Totalmente Yo creo que hasta sea un día ¿Me la vas a chupar a la una? Metió al productor ejecutivo. ¿O te lo catafixio? ¿O se la chupan? ¿Al ingeniero Rodríguez? ¿Dónde chupas el troncoso? El troncoso. ¿Me sabe a dónde? ¿Dónde quieres el troncoso? Mira, ya que vino Jerry, esta es la última pregunta. Mira, ya que vino Jerry y contesté la última pregunta. ¿Te has dado una falsa? No, jamás, Jerry. Estaba hablando de Jerry. Creo que arriba hay tres. Jerry es un maldito porco. Pero sirve la Jerry, güey. No le serví, no le serví. Perdón, no le serví. Pinchale, creo que... No, mami. Sí, tú estás valiendo mucha verga desde muy temprano, güey. Sí, güey, no mames. Uy, yo sabía yo. Me había hecho bien pete. Hay tres allá arriba. No, mami. Esos shots que hasta sientes que te despeinaron. Yo que siempre estoy tan bien peinado. Sí, verga. Muchas gracias, amigos. Mi pelo de papagayo. Para todos, ¿eh? El código. Ay, el código, sí es cierto. Todo esto, amigos. Todo esto es posible. ¿Qué código? Código fama. El código de gallo negro. ¿Cuál es el código? El código de caballeros. Código 25% descuento en cualquier botella, amigos, con el código shots. Ok. Ay, güey. Que ahorita te sesgalo en el hot save va a ver algo, ¿no? ¿Interesante? Tres meses sin intereses. Ah, tres meses sin intereses con mercado pago. Ya debe de estar súper alcohólico. Sí, güey. Para pedir tres meses sin interés. Sí, lo mames. El mezcal, güey. Es que sigo pagando lo del mezcal, güey. A menos que seas fosco. No, la saqué a tres meses, la de Bacardín. Ahora, lo peor es que anda a ver sacado en meses sin intereses porque hubo un pendejo que pidió fiado, güey. Sí. Ahora, te lo pago la próxima semana, güey. Nomás mándamelo para la fiestita. Mándame a la mitad, Mitra. Tomando en cuenta que ahorita ya está también el juego de mesa, de verdad, Shot, que ya lo pueden comprar ahí. Ahí pueden ir a comprarlo a tres meses. Ustedes no se enteran de lo que puede hacer su compañía, güey. Yo lo aprobé. Yo justo hablé con los de Futurama yo mismo. Futurama. Futurama. Futurama de México. Es Futurama. Es Futurama. Futurama es el programa, güey. ¿Es Futurama? No, Futurama es el creador de los Simpsons. Me falta más espacio. No veo a Vender ahí, pero no lo hago. Es Futurama, güey. Futurama. Me lleva a la verga. Futurama. De esos que dices, ¿cuánto tiempo llevo diciéndolo mal? Futurama de México. Picho Vender con bigote. En un monópolis. Ay, güey. Vámonos con la que sigue. Dice... Turista universal. Uy. ¿Qué no se perdonará entre ustedes? Pues yo creo que una traición. Que mate a mi mamá. Eso no lo perdonaría jamás. Ni yo ni la ley. Espero. Fue muy ambigua la pregunta, ¿no? Ok, ¿qué tendría que pasar? Si agarra a Paco a machetazos, güey. Que pise a Kaiser. Eso sí. Mira, Ricardo, yo te amo. Que pise a Kaiser. Pero pisa a la Kaiser. Toda relación tiene sus... Sí, güey. Aparte, Kaiser yo tengo que... No, sí, donde sea. Suena como cucaracha. Que secuestre a un familiar, güey. Sí. Ok, voy a intentar cambiarla. No, ya te la pelaste. ¿Qué tendría que pasar para que dijera ya no vuelvo a trabajar con él? Eso, güey, justamente. Tú por pendejo, Tomás. ¿Estás de acuerdo? Sí. No te digas, mira. Bueno, la voy a cambiar. ¿Se matarían? ¿La voy a cambiar? Si se mataran, ¿estarían de enojados? ¿Sí? ¿Se agarrarían sentimientos por eso? ¿O se matarían? Ay, no mames. Lo compro, lo compro. Venga. Ay, güey. Creo que Ricardo es el que menos lleva ahorita entonces, ¿no? Puta. No, yo sí he tomado, güey. Y estoy viendo... Has hecho uno más que tú. Tres barris, güey. ¿Tres barris? No mames. ¿En serio? ¿En serio vamos mal? Solo porque los tres tienen la ente sojete, güey. Barri altísimo. Barri invierno. Y barri barri. Barrizote, barri callado. No, es que... Díganme, les tomo una foto para que salga en el video el barriverse. El barriverse. Es como evolución Pokémon. Sí, es cierto. El barriverse. Charmando un chantillo en Charizard. Ese ya es barrizar. Barrizar. Barri, barrizor y barrizal. Barrizar. Barrizar. Barri limpa. Barri limpa. ¿Tú también? Barri limpo. Barri limpo hola. Barri limpo. Díganme. Barri lipo. ¿Qué pasa, Lucifer? ¡Ay, qué mamá! ¡Ay! No, es que me tengo. Dice... Sin contaras, se regalan dudas. ¿Quién es su mejor y peor invitado? En la cotorrisa. Te cuento, Kiros. Todo empezó. Ya lo decíamos Ricardo y yo en numerosas entrevistas. La verdad es que muchos han sido muy buenos, pero hay unos que han sido una sorpresa grata. Por ejemplo, de Cintia, no esperábamos que fuera tan cagada y tan entrona. Pensamos que como viene de la televisión y venga la alegría... Es la que hasta quemó sus compañeros. Y le entró, cabrón, nos sorprendió mucho. Los payasos yo creo que también excedieron todas nuestras expectativas. Sabíamos que eran comediantes muy talentosos, pero creo que los episodios más cagados, para mi gusto, Chuponcito y Platanito. Y Chuponcito y el otro Chuponcito. Chuponcito y el que no es Chuponcito. Y el Chuponcito Grocero. Y el Chuponcito Cancelado. El de ya cuando es grande. El Chuponcito Mamado. Yo sabía que iban a ser muy buenos, pero sacaron unas joyas. Y el peor considerado para la gente, además de que se regalan dudas, fue el de Just Top, que la neta no estuvo malo, pero la gente no le dio una oportunidad. Ok. Pero que hayamos creído que es el peor, pues el primero de Whatever, ¿no? Sí, ese ni salió. Sí, o sea, sí le dijimos, oye, yo creo que no era un gran día para grabar. Venía una cancelación. Ese día fue el día que lo cancelaron, güey. Ah. O sea, abrimos la puerta y casi que estaba como, hola, cotorroso. ¿Pero, güey? ¿Ya vieron lo de mi TikTok? Sí, güey. Yo me arreglo. Sí, güey. Fue el peor timing, güey. Lo pedimos haber invitado una semana antes y todo. Perfecto, güey. Pero justo ese día, güey. Y no estaba en el mood correcto, yo creo, para cotorrear a gusto. Por eso lo volvimos a grabar y salió un buen episodio. Sí, muy bueno. Ok. ¿Cuánto pagaron por su par de tenis más caros? Ivancito, no, se mamaron. A ver, espérame. Es que ahora sí que tiene sus vertientes. Ajá. Está el tenis, el par de tenis más caro que tengo. Sí, lo preguntas tal cual. Pero que yo haya desembolsado por él. O sea, ¿no es lo mismo? ¿Te lo regalaron los más caros que tiene? No, es que luego también te puedes comprar unos a retail, güey, que de repente se van a la verga. Ajá, los badmones. Y tú los agarraste en, por decir, tres baros. No, 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 lo que hayas pagado tú. No, 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 ¿cuánto valen ahorita? ¿Cuánto hayas pagado tú? Cuarenta baros. Hazte cuarenta baros por unos tenis. Unos, este, off-white de Nike. Y no te los pones nunca, me imagino. Jamás en mi perra vida. No, no, mames. El que se acerque a ese par, güey. Sí, no, ese es como para, si le estoy pasando mal, se lo voy a mis hijos así de, vas, empeñalo. Yo me gustó en la lluvia. No, mames, papás son los mejores. ¿Tú mejor reviste algo? Está bien. Corro más rápido, papá. Yo se los digo, yo lo acompañé. No, pues estuvo bien de a gratis mi puto shot. ¿Y tú sí te los pones? No, no, o sea, tengo, tengo, tengo como dos pares. A mí me mama gastar en cosas que no uso. Es que, a ver, afortunadamente, como yo he declarado tanto mi pasión por los sneakers, este año en particular, un chingo de gente ha hecho deals, intercambios, de todo, y, güey, mi colección está nutrida por los intercambios. Pero ha habido uno que otro que no es como para que lo tenga yo en acrílico, sino me lo estoy esperando para una ocasión muy especial. El día que yo pise un auditorio nacional, voy a pisar unos cos. Ok. ¿Cuánto les llevaba la persona? Esta creo que va más para ti. Pero van los dos. ¿Cuánto les llevaba la persona más grande con la que han hecho el delicioso? Pues, no, es como que, oye, ¿cuántos años dijiste que tenía? O sea, no te enteraste. Pues, mis parejas siempre han sido como dos años más grandes, dos años más chicas. Pero ya, o sea, es tu límite. ¿Y tú, Rick, 80 y qué? No, pues, 17. Sí, como unos 18, 19. Verga. ¿Tú qué tenías? Iba a jugar con su abuela, ¿verdad quién se cogía? Y por eso que la va a jugar bien verga. Ay, doña Clotilde, ¿es usted? Canasta de canastas, doña Cleo. ¿En qué quedamos? No, este, yo tenía... Quedamos que sin dientes. Me va remojando esos dientes. Llevo de haber tenido como 23, 24, porque ella tenía como 40 bajitos. Ah, entonces te llevaba más de 18, amigo. O sea, si tienes 23, 24 más 18 te da 42. Tomas por pendejo. No, es que no. Sí, 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 sí. Me lo sé, ¿por qué no? 23 me 18 da 41. Así que me lo echamos los dos. Dijiste 23, 24. Hubiera hecho 41, 42. No, cagaste. Chupas. Chupas, sí, sí. ¿Qué pensó? ¿Qué pensó antes de que le diera vueltas que era 35? Sí, chupas tú. ¿Están de acuerdo el público? Sí. 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 Show de aniversario. Pero show de aniversario es todos. Da más Quiroz. Show de aniversario a todos. Me parece justo. Me parece un buen momento. ¿Sabes qué es lo peor que me pasa como agua, güey? Ese es el momento más peligroso. No, la verdad no. Sí, casi me vomito siempre. Mezcal gallo negro. La mejor opción. Sí, debería de ser una recopilación de todas las caras que han hecho los invitados. Lo de la naranja es maravilloso, güey. Mezcal gallo negro. Te pone hasta tu verga. Pero lo de la naranja es maravilloso, güey. ¿Cuántas vitaminas? Corrioso, corrioso. Ahorita la vitamina C no nos va a dar. La tienes que traer a tope la vitamina C ahorita. Y no se tiran a la calle las cáscaras en los sembreros de garables, piche gente cochina. Se tiran en el basurero. Eso. No va a crecer un naranjo en insurgentes, pendejos. Ya llegamos a la más preguntada, amigos. La número 10, la más preguntada. La que llegó muchas veces. Me preparo. Digan quién no quiso ir a la cotorriza en un principio y después les pidió ir a la cotorriza. Ah, la décima. Hay varios, ¿eh? Hay varios que no querían ir. Que no querían ir. No, que cuando empezamos así de, hoy échame la mano compartiendo que arranqué un podcast. Una me contestó, déjame le pregunto a mi manager porque ya sabes cómo son con las stories. No mames. Y hace como dos semanas, güey, me están decidirse que cuando voy a la cotorriza. Y le dije, déjame le pregunto a mi manager. Ya sabes cómo es con los invitados. No, sí, pues sí. Karma. No van a saber. ¡Van a ver! Dilo aquí. ¿Shot? ¿O tú lo vas a decir? No, es que... Es que nuestro pedo más bien fue al principio como que mucha banda que pensamos que era cercana a nosotros no se animó a siquiera como compartir la story de mis amigos. Empezaron un proyecto y esos fueron los que después querían venir, pero no es lo mismo. O sea, en realidad no nos ha dado el no a alguien. Los que sí se han hecho güeyes son los de la corneta. Porque ya nos han dicho sí, que se arme, que sí se va a amar. No, pero se han encontrado la actitud. No, exacto. Nos han dicho que se va a amar. Estoy en constante comunicación con Videgaray. Que sí me dice... Le vas a hacer como Carlos Trejo. Hola, Videgaray. ¿Videgaray? Hola, Videgaray. No, pero a ver, pero a ver. Es que también hay banda. Dice Alexa, darle like a sus publicaciones no es andar en comunicación. No, no, yo sé, justo hasta te dije, justo hasta te dije, porque le dije a Slobo, búscalos, porque creo que ahorita el Estaca anda en México. Y según yo ya han habido como tres visitas que vienen y no sé si estén muy ocupados, pero mucha buena onda cuando grabamos. Deben de estar muy ocupados. Yo los admiro mucho. Sí, es mucho. Me cago de risa con ustedes. Entonces, toda mi universidad transcurrió escuchándolos de camino a Eduardo Videgaray. No, pero es que él no quiso ir al inicio de la contorrisa y ahora le escribió el chichi. Ah, no, entonces... Todo deputado. Es que no, de verdad. No nos batearon porque empezamos el programa solos. O sea, nada más necesitábamos cada cinco. Y el primero en decirnos que sí fue el potro. Sí hubo quienes llegaron con una actitud inmamable. ¿Ah, sí? Eh, tú sabes qué. ¿Reciente? Dilo. Jerry, estás tirando la mano. ¿Quieren ir a hacer pipí? Sí. Pues ya, mira, ya van. Arriba, donde están las fans de Jerry. Ahí ya les piden instrucciones. Ya llegamos a otras cinco, así como voy a generar ruletín, amigos. ¿La que hiciera tú o la regalo yo? A ver, a ver. Dale, dale, dale. No mames. Por favor. ¿No hay como de no pasa nada? No. Otra vez shot con Jerry. Shot con Jerry. Pero tienes una misión especial para este número 10. Porque, como es el aniversario de verdad, Ochoa. Y viene Don Gallo Negro. Y viene Don Gallo Negro. Gallo Negro. Ah, guajolote. Siéntate, siéntate. ¿Qué digo gallo? Corrale. Es el pavo. El pavo negro, güey. El pavo negro. ¿Qué digo? El gallo Claudio. Te mato, güey. Oigan. ¿Qué dijo gallo? Y está aquí el señor Don Gallo Negro. Muchas gracias, amigo, por confiar en el proyecto. ¿Ya había salido al aire? Sí. Ya, ya salí. ¿Te gusta el cuadro? O sea, el ácido. No, ok. El proyecto de ahora es ustedes también. Porque por el proyecto, amigos, si darme chance de estar acá. ¿Qué hay que chupar? Y esto va por ustedes. ¡Siebiemos! Pero enséñalo, güey. Está bien bonito. Ya nomás, qué chula. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se llama? Dulce. ¿Dulce fondant? Dulce tentación. Dulce fondant. Yo le pondría dulce tentación. Dulce maría. Pero no me pasaron para cortar porque era morrida. Dulce o truco. ¿Lo muerdo? ¿A quién soy vaga? No han podido entrar al baño. No han podido hacer pipi. Yo nada más bajé. No encontré el baño. Creo que lo justo es que ustedes echan su shot y yo una mordida de pastel. No, ya te lo sirví, cabrón. ¿Ya lo sirviste? Salud, amigos. No mames hasta mi pito que estoy. Voy a probar lo de la naranja. A ver si sí. La naranja es mágica. ¿No les hago con la naranja? Está delicioso, güey. Por eso las ofrecí desde el principio. Me siento en partido. Te engañas tu cerebro. Había una mamá que llevaba un topper con naranja. Te engañas tu cerebro. ¡Suelta, chicos! Güey, eso me cagó. Una vez jugando a fútbol, de repente llega el papá. Ah, para que se refresquen pedazos de naranja. Chinga tu madre. Dame un Gatorade, pendejo. Peso de naranja. Qué buena forma de decir que eres pobre. ¿Qué es esto? Los chingos de te pito. ¿Cuándo has visto en las Olimpiadas a alguien que esté antes de salir estirando y con su puta naranja, güey? Y tú, allá corpulloso, el pendejo. Pucha naranja. Después del clavado sale y se chinga una mandarina. ¿Quiere una rebana de pastel? ¿Alguien quiere pastel? O sea, estaría bueno dejarlo aquí a la mano porque seguramente por ahí del 18. Ya voy a estar agarrándolo con la mano. Qué buenísimo. Gracias, amigo. Voy a dar un aplauso para Don Gallo Negro. ¡Pavo Negro! Fue el único que quiso regalar botellas por nada, por lives de Instagram que no veía nadie. ¿Sabes qué es él? Un visionario. Exactamente. Esos son los que valen la pena. Él dijo, yo voy a confiar en este pendejo. Así dijo, ¿eh? Este pobre diablo Este papanata sin rumbo. Este pinche bueno para nada. Es que no, me está rogando por botellas. Como que le damos lo que nos sobra. Ah, sí, código SHOT. 25% de eso. Código SHOT, tres meses sin intereses. Güey, que nadie lo puso. O sea, que lo pusieron pero no lo compraron. Ah, por gama. O sea, como que los que pusieron tu código lo ponían y como era para pago en Oxxo y nunca lo pagaban. Que no vendes, dice. Ay, güey, el pastelito aquí, güey. Ay, huele verga. No mames, esto es una mesa más grande. Uy. ¿Alguna vez ha estado por terminar la cotorrisa? Y si sí, ¿cómo fue? Yo una vez... Tenemos pendejos, ¿no? Sí, sí. Una vez se me puso chipil. Se me puso chipil. Sí, andaba yo ya como muy abrumado, güey. Era, era... O sea, pasó todo tan rápido, güey, que así como también llegaron un chingo de fans que fue padrísimo, güey, llegaron un chingo de haters y me abrumó. Sí hubo un punto en el que yo le dije a Slobo como de, güey, al Chile yo ya no aguanto. Creo que yo ya... Y dije, a ver, a ver, a ver. Me sacó el Excel y me dijo, ¿te despides de esto? Dije, a ver, no hay como un judío para decirte esto. No. Hemos gozado de que cuando alguno de los dos ha estado en un mal momento emocionalmente, el otro anda al tiro y lo agarra de a bombero y vente, platiquemos, veamos qué pedo, relax, y nada más quedó en una plática de un día que le dije como de, güey, creo que ya es tu mochi y rápido me convenció y como que no, o sea, a ver, también me mama mi chamba, güey, o sea, es cotorrea con mi mejor amigo. Nada más como que el variable de estar en el ojo del público como que era lo que me pareció de repente tu mochi. Y alguna vez un sabio poeta nos dijo, el escorpión dorado, que a medida de que crece... ¡Chillen a su madre! Nos digo, ¡ah, mire, pendejo! ¡Mire, pucitos! A medida que crece el fandom, pues crece el hate. Claro, pues es obvio. En efecto. Ahí tienes a el papá Francisco, güey. Otra vez se va a aventar uno de sus fichos. Hay lavadoras de un ciclo, de dos ciclos, de tres ciclos. Tú decías que lavadora hay de suaves. Todos lo dejan súper suave, güey. Al final, todo depende del suavizante. Eso es vital, güey. Yo volvía los suéteres de mis amigos y decían, ¿qué haces, güey? Y me decías que es la secadora y yo veía a mi mamá colgándola ahí en el tendedero y decían, ¡ah! En un asecador. Ahora que hay momentos que pones con la ropa blanca un calcetín que se te va, güey. Ni modo. Pasa. Papá, tienes que aguantar. Pasa, güey. Ahí tú te das cuenta de que hay cariño. Y ahí te das cuenta de los verdaderos amigos. Extrañamente acabó haciendo sentido un poco. Estoy en un shot. Estoy en un shot de ya no saber qué estoy diciendo. Tienen 10 minutos conmigo, ¿eh? Sí, en 10 minutos ya es solvor, ya no es eslavo. Solvo es el que se pone bien loco. Solvo. Ah, es que el solvo ya anda. Me pido así con Jerry. Se te abre, puto. Ven, pendejo. Dímelo en la jeta. Dice... Ok, ¿qué es lo más enfermo que haya hecho un fan o una fan? O sea, que hayan... Lamernos el codo. Sí, eso fue la cosa más rara. ¿A los hombres también el codo? Sí. ¿Los le había el codo a todos? Es que había un grupito como de 5 morras, güey, en el bar en el que nos estábamos presentando. El flashback, gran camerino. Ah, que mamás chingado al Brian. Y sí, no había camerino. Era de esos shows en los que termina el show y nada más estás en una esquina del bar, así. Fingiendo que la gente no te ve. Sí, güey. Veas, es horrible. ¡El lobo! Y se ve que unas niñas descubrieron en YouTube, TikTok, que supuestamente si le lames el codo alguien no se da cuenta. Y entonces se tomaron a la tarea de hay que lamerles el codo a estos güeyes sin que se den cuenta. Y hasta que cachamos una, fue como... ¡Los estamos todos lamiendo toda la noche! ¡Los llevamos dos horas lamiendoles el codo! ¿Qué? Hasta así goteando del codo, ¿no? Y nos pasaron fotos, güey. Ya empezó el COVID. Así empezó el COVID. Chiste de rutina que no te gusta del otro. La neta, soy bien fan de las rutinas de Ricardo. Te vas a chotear. De verdad. ¿Por qué, pendejo? Estoy contestando. ¿A huevo te tiene que cagar algo? No, pero, ok. El que tú dirías es el menos bueno. Es que yo creo que no tendríamos un podcast juntos si no fuera porque el uno al otro nos vimos en el escenario, güey, y dijimos, este güey trae algo que a mí me late. A ver, los dos somos brillantes. Este guato. No, pruebe mamada. Yo me acuerdo cuando apenas conocí a Ricardo que yo tuve la fortuna de tener un poco más de gente por las redes sociales. Cuando me abrí este güey, verga los putazos de risa, güey. No, por eso. O sea, no estás diciendo que sean malos o no. Tranquilo. O sea, pero... No, 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 güey. No te me pongas pendejo. ¿Me paras una naranjota? Siempre que vas a tu comba dices, este cae menos fuerte que los demás. Pues obvio, güey. Te puedo contestar pero no por eso considero que es malo. Bueno, entonces yo te voy a dar no pasa nada. Ok. Salud. Qué bonito que yo. A ver, también tallereamos un chingo, güey. La mayoría de los bits que subimos traen cosas mías, traen cosas suyas. Entonces como que, pues, o sea, no sé. Creo que es raro que ya estemos subiendo algo a menos de que sea probar un chiste que no haya pasado por oídos de los dos para que llegue a ese punto que sabemos que puede llegar. El Iván es un testigo de eso. El Iván es muy bueno, verdaderamente. Sí. También nuestra relación es tan llena. Así como lo ves, me saca de pendejo. Es muy bueno, la verdad, el Iváncito. El Iván es la verga. ¿Ahora qué? Él fue el primer episodio, ¿verdad? ¿Iván? Él fue el primer. Yo también confío en este don nadie. Dice, yo también confío en este don nadie. Venga, estoy listo. Que me hubiera ya como cuno en TikTok el hijo de su pinche madre. Tiene más followers que gente en Uruguay. ¿Con quién? Desde un ambiente consensuado, ¿verdad? ¿Con quién? Alexis de Anda. ¿Sí? Ok. Es guapísima. Es guapísima. ¿Con quién de las invitadas que han tenido en la Coto Ruizán tendrían el delicioso? Cintia y Tania. Tania es mi máximo. Tania, tú lo sabes. Y Alex Lora. No, Tania, si me tengo que quedar con alguien, Tania. Roman Torres. Es adorable. Roman es muy hermoso. Quiero. Ay, güey. Ya se puede. Dice... Ah, ok. Esto está fácil. Física y psicológicamente lo que más les atrae de una morra. Uy. ¿Chichis? Y psicológicamente cómo mueva las chichis. La seguridad con la que mueve las chichis. La percepción que tenga ella de sus chichis. No, últimamente las chichis me vuelven loco. Puta. Ahí te va, ahí te va. A ver, nada contra las nalgas. Pero las chichis. Híjole. Yo creo que físicamente, güey, a mí me gustan bien ojonas, así como Mila Kunis. Esos ojos, así que dices, a la verga, puedes andar en patineta sin piernas, pero con esos ojos, güey. y... A ver, abre, abre los fuertes. Mira qué ojote. Mira. Y emocionalmente, ¿cómo dijiste? Ajá, psicológicamente. Psicológicamente. No, que sea cagada, güey. Si no es cagada, bye. Para mí, para mí que sea, que sea como muy independiente, güey. O sea, no me late este pedo de como de, este, ay, quiero ser una princesita en un castillo. Como de, no, o sea, ver a una doña vergas que tiene su día lleno, güey, que hace cosas, y... Usted, güey, parece que está, piche, discurso de Martin Luther King. Pero bueno, con eso se entiende el concepto, creo que son esas dos cosas. Sí, sí. Ok, tú chichis y chistosa, tú independiente y ojona. Sí. Ok. Bien chichistosa. Qué buen chico. No, ya, ya Solvo es bien tío, es el tío Solvo. Solvo. Ahí es donde dices, ah, sí he estudiado con un curián. Creo que es bolos, bolos, está más chido. Todo el chueco. Ya está bien chueco. No, ya, venga. Ya llegamos a otras cinco amigos, vamos a generar el ruletich, otra vez. Fuente o suavecito. Suavecito. Fíjese bien fuerte, güey. Yo cambié. Eso trae imán, eso trae imán. Es que al final del día es, es que salió chasers, salió chasers, salió chasers. ¿Qué es chasers? Me pasan unas chelas para los chasers. ¿Qué es chasers? Nos van a perseguir afuera de la calle. Voy a vomitar. Es un shot y nos persiguen entre todos, güey. Verga, vájalo. Shot y dos tragos de chela. No, estás penderlo. Ok, ok, ok. En serio, no. Oigan, yo también voy a tener que ir al baño porque no estamos ni cerca del final, tengo que supermear, ¿eh? Faltan 10. Ah, sí voy a tener que hacer pipí. Sí, pues no pasa nada. Pásame esto. ¿Y fue a boca cerrada? No me imagino cómo hubiera sonado eso poniendo la boca bien. Chela no porque me pone muy pendejo. Contrario, lo coherente que ha sido hasta ahorita. Este programa es la predicción, güey. El tío es bola. ¿Pero cómo es el pedo? ¿Te vas a dar el shot? Y dos tragos de cerveza. Y te lo bajas con dos tragos de cerveza y después sí que te echas tu taranjita. Dios de mi vida. Siento que va a salir de regreso luego. Vamos a jugar. Salud, amigos. Aparte, así que digas muertas, muertas. Son de esas que nada más la botella está fría, güey. ¿Qué pasó ahí? Espera, te primas el shot, ¿no? Pero te lo tiene que detener Jerry y cualquier... Si no, no se sabe tomar el shot, ¿no? Venga. Salud, amigos. Al mismo tiempo, al mismo tiempo los tres. Ya no puedo, güey. Ya no puedo. Tenric, tenric. ¿Puedes? Agua, tragua. Falta un trago, falta un trago. Ah, eso. ¿Qué delito? No lo voy a lograr. Mejor te digo algo, güey. ¿Qué quieres que te diga? Sí, me hice pipí como hasta las ocho. Y aparte dices Oscar. Y aparte dices Oscar. ¿Qué chasca? Tiene un culito. Ya lo dije. De repente... Van a tener que poner subtítulos de repente de las maravillas que está tirando este compadre, ¿eh? Iván, siéntate ahí, güey. ¿Quieres venir? Sí. Iván. Iván. Va a ser un macito para Iván. Te tomarías mi shot, güey. Última pos... No, a los que leían así en la pendejo. No, yo los odiaba durísimo. Porque siempre eran los güeyes que siempre pendejeaban a los que sí estudiaban. Pero cuando les tocaba leer era... Última pos... Solo estaban grandotes a los pendejos. Y me eran grabando. Se mamó. Se mamó. Se mamó. Se mamó. Se mamó a rizar. ¿Va a rizar? Es el barri milano. Cámara. Barri, barri, sorry, barri. Fijaros que fascinados. Sí, referencia a Pokémon. Está mamado. Venga. Última posición nueva que probaron en el delicioso. Cachetadas. Eso no es posición. ¡Ponte ahí! Posición sumisa. Y ni siquiera estaba cogiendo fue en el Oxxo. ¡Al cajero! ¡Al cajero! ¡Dame queso! Que ya se me está parando. No, este... ¿Pues qué? Última posición nueva. ¿Por qué me preguntas a mí, güey? Lo último. Es lo que probamos. ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue la última? Acuérdate, el día que probamos la maca esa. El timón francés. ¿Te acuerdas cuando me... Cuando me dijiste, vete despacito, Riquín. ¿Pero por qué no contestaría eso, güey? Estaría un pendejo, güey. ¿Cuál fue? Sí, pero... Pues no lo has contestado. ¡Cachetada! Posición. Última posición nueva. O sea, lo último que dijiste, Charín. Era bien, esta posición está interesantísima. No, güey. No, güey. Ya hicimos de todo. No, pues yo sí, hace poco probé... probé... unos de esos como... O sea, me tocó esos como arneses en los que te pones bien Cirque du Soleil. ¿Ok? ¿Sabes por qué? O sea, es muy normal sentar a alguien así en una cama, en un sillón, pero colgada... Es muy fashion para decir que se jodió un pañazo, ¿no? Pero colgada como con un arnés. Eso nunca lo había hecho y pasó así. O sea, la morra se... No, no es como que nos pusimos a poner en un motel que tenía eso. Un motel que tenía eso, güey. ¿Tres sobre el necesario? Claro que sí. No, es como que llegó... Era tú y la broca. Es que vengo de comer. El pre es bien tardado, güey. No, así lo vamos a anistar por en esta quete. ¿Qué tuviste que hablar al señor del hotel? A ver, tú viste, a ver si la vuelta... Sí, güey. Ya está viendo TikTok. Buscando posiciones sexuales en Google, ¿no? A ver, ¿cuál es lo más... Ya tengo una. ¿Cuál es lo, güey? Sí, 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 sí. Ya te dije. ¿Y tú? ¿Tú qué contestaste? No, yo no he contestado, pero... ¿La última, diferente o nueva? No, es que la última fue hace muchos años. No, está bien. Estoy viendo... Pesaba 20 kilos menos. No me daban calumbres. Todavía podría decir, oye, mira, vi esta que está interesante, güey. Este... Verga. ¿Qué será? ¿Qué será? Contesta, porque entre más te tardas, más pedo se pones la guagua. Aunque no esté tomando. A veces. A mí me cogió Ricardo. Yo llevé el tarado. No puse eso. Yo instalé todo. Hoy te van a poner un cocidor. La verdad es que... Lo que le estoy haciendo a la pared me lo va a hacer Ricardo. La verdad es que empezó siendo un talachandro, güey. Y pues el sandro andaba muy coqueto. A ver el taquete. ¿Ya viste ese taquete? Taquete cagas. Ese cayó, de verdad, ese. Ese llama para show. Próximamente en tu ciudad. Puro balazo, güey. Esa que te cagas, güey. Ya no voy a dar ni un no más, ¿eh? Dice... ¿Alguna vez se han visto la pirulina? No. No. Jamás. La he probado. Pero cierro los ojos. Me vendió los ojos ese día. A ver, abre la boca. No, jamás. Ni cerca. O sea, no, no, pero digo, no te diste a lo sexual. Supuestamente era un challenge de TikTok. porque una vez te quedaba aquí en su propio cuarto. No, no, no se ha pasado. Este es más cerca de verle el pito a Iván. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿Ibaño se lo viste? No, estaba más cerca. ¿Qué es estar más cerca? Cuando le hice. Las primeras, las primeras, los primeros tours sí nos quedábamos en el... No había con queso, güey. Pero, pero, era como de salir en boxeo. Ajá. Se te veía el huevo, pero... Y el jabón curia. Me parece cabrito. Esos son huevos. Me parece cabrito a su huevo. De ahí sale una barbacoa. Porque aparte se ve caliente, caliente. ¿Esos eran sus huevos? Yo pensé que era una bota de vino. ¿Esos eran sus huevos? ¿Esos eran sus huevos? Ay, hombre. Sí, sí. Ah, ok. Es lo voy a estar en terminal. Sí, está en mí. Morric, te va a tocar levantar este pedazo, güey. Yo lo voy a tener que desconectar. Venga, no, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. No, a lo mejor, una pizzita, amigo. Sí. Y me va a decir... ¡Dale, me la chingo! Me la chingo, me la chingo. Me va a decir, güey, espera el shot. Pizza, güey, maravilla, papá. A su madre. Sí, siento. Una belleza. No, mami, te echas entre el shot una hamburguesa. Uf, gracias, güey. No, mames, el elixir de la vida. Se empieza a pegar. Me cayó de huevos. Le empiezo a choper en el mezcal. Buen pedo, buen pedo. Se la viento a Jerry. Ya estoy perfecto. ¿Cuál es la anécdota? Uy, güey. No, caray. Ya. Todos valiendo verga, güey. No, déjate bajo tu hija. Gracias, amigos. Dice, ¿cuál es la anécdota más peligrosa que les ha llegado? Ah, ya. Le dijeron, no, este es el güey. O sea, nos preguntaste algo que ya hemos contestado. El güey que quemó. Sí, un güey, se les hizo fácil a él y sus amiguitos en la peda prender un terreno y no vieron que había un vagabundo en el terreno, güey. No. Y, o sea, literal, ni lo sacamos en el episodio porque dijimos, güey, o sea, son los cabrones diciéndonos, jajaja, cometiendo homicidio. Y, pues, Y dice, oye, güey, creo que se tiene que quitarlo. Porque aparte hicieron chistes, me imagino. Por supuesto. A ver, o sea, uno trabaja con lo que le da. Sí, claro. Pero ya después llegó el, no, creo que no hay que sacarlo, güey. Pero bueno, por lo menos el vagabundo ya no vive en la calle. Dios que rey se haya portado bien y usted ya ahorita... Mira, esa noche no pasó frío. Ah, bueno, eso hubiera sido ese día. Andaba encendido. Mi caja, mi caja. Mi caja se quema. Se quema mi caja. Saquen mi cobija. No, 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 no. no, no. Puro fuego, bro. Puro fuego, ya. Dice... Peor malacopeo Que hayan hecho Ahorita Míralo Es luego nada Vas a decir ¡Ay! No, a la que otorriza Nada A la que otorriza Nada ¿Tú qué hiciste? Pues, o sea Güey, estaba yo muy intenso Interrumpía un chingo Gritaba, güey Ni siquiera era coherente Con lo que Todos llegaron aquí después Sí, sí Que acabé yo O sea, me desperté En casa de Jerry, güey En su cama El pobre se durmió En el sillón, güey Ah, sí Ya que te cagas Con pincha en la nariz Se maman Yo ya sabía Ay, güey Sí, yo creo que Esa es la peor Que me he puesto, güey Entonces lo vi Es luego cometió La gran decisión De decir Que tú cometiste La gran decisión O sea, dijiste Yo así no voy a grabar Yo de pendejo Dije Sí, grabemos Y güey Me duele ver ese video Estoy muy mal, güey Estoy muy cagado Que además lo que escuché Está cagado no ser yo O sea, la gente se la pasa bien Porque dice Nunca voy a ser ese pendejo Sí, no, no Me puse muy mal, güey No Qué buena la pizza, güey Aparte En qué momento Tuchaste dos rebanadas Pensé que estabas Terminando la primera, güey Cabo el mismo Y ahorita se paren La pizza aquí Se la guardó Se la guardó En la bolsa Para el rato ¿Yo qué? Nadie se va a dar cuenta Se le ven tres orillitas Saliendo Es que eso Hace rato Me deshago con huevito Como diría Nicho ¿Cuál es tu perma en la copeada, Debbie? Estoy soñando, perdón ¿De Debbie? Dile top 5 El primero Yo te voy a contestar por el mismo Porque está muy pedo Pero es todas las veces que se empiezan Pero es que no es mala copa Mala copa O sea, es muy buena copa Pero es muy imprudente Sí O sea, ya que fuimos a Culiacán Estaba haciendo chistes Sobre gente de Culiacán La risa siempre es primero Eso va a decir en tu obituario La risa siempre es primero Póngalo en mi obituario Y abajo Murió por un chiste La risa siempre es primero Y lo ponen en braille también O sea, ¿tú no tienes un recuerdo De cruda moral? Que dije a la suerte Si me pasé de verga Estoy hasta mi pito, güey No sé qué me estás haciendo La de la boda ¿Cómo estuvo? No sé cómo es que te casas Felicidades ¿Puedo ser padrino? ¿Qué de la boda? Lo que intenté de convencer a Charín No mames Intenté convencer a Charín De que hiciéramos un trío Con una lesbiana muy buena gente Lesbiana muy buena gente Estuve así ¿Y qué tiene Charín? Estuve así ¿Nesta? ¿Casi lo logras? Si no estuviera tan pedo Estuve así Lo hubieras oído A ver, a ver, Charín Es como siempre piensa Que está así Pero no es cierto Probablemente Charín Estás pendejo A ver, en mi peda estuve así Y Charín luego te lo cuenta No hubo manera Nunca jamás El lobo se sacó el pito Y se lo llevó a la policía No Jamás No hubo que pagar para sacarlo Jamás Eso tiene mucha grasa, eh Chicos, una pizza Los amigos dicen la pizza De 10 lobos Dice Lo que más aman Y lo que más les caga Uno del otro Lo que más amo Todo Lo que más me caga Ricardo Su impuntualidad Todos también Su impuntualidad Su impuntualidad Ok Para mí Creo que Lo que más Me 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 gusta Es que Dile lo que más te caga Para que seas con lo que más amas Ah, ok Lo que más me caga Creo que es que Es muy aprensivo, güey O sea, hay veces En las que se preocupa Además Como de, güey Ya estás perdiendo Antes de que pase Como que de repente Es muy fatalista Me lo dice mi psicóloga Sí, no, güey Una vez Una vez Una vez casi Qué gran escena Que eres mi tortura El pedo El pedo de mi vida Me lo sacó es lobo Una vez que me marcó Él sabiendo que estaba yo En el cumpleaños De mi mejor amiga Y que andaba hasta el huevo Perdón, güey Estaba hasta el huevo Y él también hasta el huevo Marqueme y dice Güey, nos van a meter A la cárcel Y yo, ¿qué está pasando, güey? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Y me dice Es que Alguien levantó una queja Y hablé con mi primo Y esto no es ningún chiste, güey Nos pueden meter a la cárcel Y esto no es ningún chiste Y yo también estaba Bien pedo, güey Entonces Me dice ¿Cómo, güey? Y le digo Pero, ¿por qué, güey? O sea, estamos haciendo un podcast Solamente Solamente se graba Y se publica No le hicimos daño a nadie, güey Y él como Güey, hay hasta 10 años de cárcel Y yo ¡No! Es cosa así, güey Lo relajase Pierde antes de que pase ¿Sabes? Sí, sí, sí Y por otro lado Va a sonar muy romántico Pero la verdad es que Es mi pilar ¿Sabes? O sea, la neta es que Creo que no aguantaría, güey Si no fuera porque Porque este güey está al tiro Venga, si se puede Y no te malviajes Yo pienso esto O sea, creo que Sí, mira Hoy estoy muy miedo Es el otro Ay, qué bonito, güey Mejor bajarla Oye Es algo Ricardo el corazón Y él va ¡Huevos, cusón! ¡Huevos! 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 Ok Ya llegamos otras 5 preguntas, amigos ¿Quieres girar o giro? Estamos en la 15 o en la 20 20 ¡Ah, gracias a Dios! ¿Quién quiera? ¿Tú o yo? Dale, dale Ya te toca, la verdad Si sale el shot con Jerry Ya está cargada la ruleta, ¿no? ¡Media shot! ¡Se salvaron, medio shot! ¡De lo que haya medio shot! ¿Todo está todo? ¿Te lo sirvo? Yo no puedo, güey Nada, va a hacer medio shot ¿Todo ya tienes o no? ¿Todo ya tienes o no? No Yo me tomo los que le tocan el slobo Para que ya no sepa Para que no vomita aquí Gracias, güey ¿Qué vomita después? Toma, güey No, mira, es más fácil que me llenen el nillo ¡Qué bonito! Ya tienes Vamos a echarlo, compérate este ¡Ah, cabrón! ¿Por qué llena, pedo? Este es el lleno aquí Yo la mitad de esto, ¿no? Yo hice la ruleta ¿Mandé? La mitad de esto, ¿no? Sí, la mitad de lo que traes La mitad de lo que traes Porque lo quiero y... Veanlo, nada Y la verdad Solo vean Sí, la verdad es que Creo que más bien es como por el show, ¿no? Sí Para salvar el show Cada vez van a haber más relevos de slobo Ya de repente está Haku tomándose los shorts de slobo Por favor, Haku Alexa Alexa va a estar aquí ¿Qué culo es a la pared? Y con su puta madre Ya no puedo más Y el único culo de la pared va a ser el estómago Que ya se puede mover Estoy pegadísimo Este after va a estar, cabrón Dice... Ah, sí, dice... Ay, me lleva la verga Está tan esladita Nombren, nombra Nombren un comediante que los haya hecho menos cuando empezaron Morgan Freeman Se pasó de verga Covarrubias Covarrubias Richo Parril Daniel Sosa Dave Chappelle Porque una vez le preguntaron ¿Me conoces a Slovetsky? Dijo no, güey No fucking idea Who is this? Who is this motherfucker? La mía pues fue mi primera vez haciendo estando por Hacia Armada Se ha contado Y ya no te sientas, güey No te voy a tirar hate Nada más fue una historia así ¿Para qué me hagan de tomar? ¿Por qué me hagan de tomar? A ver, ningún borracho es elocuente No, ninguno ¿Por qué me hagan de tomar? Yo soy muy cagado sobrio, güey Lo he demostrado ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Verdado brinquitos? Una cosa así, güey Exacto ¿Verdado tamborín? ¿Verdado sneaker? ¿Verdado sneaker? ¿Verdado maruchas? ¿Verdado maruchas? Yo le diría ¿Verdado putazo en la nariz? ¿Verdado toallazo en el culo? ¿Y cada cinco preguntas? Bueno, por ser tu culo Sale de mis vergas a Jerry No mames Como que ya salió muchas veces, ¿no? Jerry, me caga este programa Ya no siento la mandíbula Híjole Híjole Venga Dice... Uy Peor gira que hayan tenido La más miserable La de León Córdoba, güey Córdoba llegaron tres personas Y dos eran familiares del abridor, güey Estuvo horrible No, aparte era peor Eran peor los números Fueron once personas Una pareja que no sabía quiénes éramos Pero decidió entrar porque vio que había estando Porque en Córdoba no hay nada más que hacer Y otros nueve que eran familiares del abridor Que el abridor nos dijo Yo he visto cómo le hacen en los shows Entonces por eso vengo a abrir Nunca lo había hecho antes Nunca Y de repente ¡Ay no mames! Dan segunda llamada y dicen Güey, sí, metió nueve personas de las once, güey Ese es el stand-up favor del México, muchachos Se subió en un personaje que jamás entendimos En la segunda llamada dice Ya me empiezo a caracterizar Y nosotros como que caracterizar Es un show de stand-up, ¿de qué estás hablando? Como entre indio y soldado, güey Rarísimo, empieza a hablar de la verga, güey Con un acento asqueroso Su papá cagado de risa Y cuando me va a mí El papá pidiendo chicharrones afuera Pero ahí te va El señor metió Porque el señor quería seguir viendo el show Pero quería unos chicharrones Entonces le dijo a la persona de los chicharrones Que se metiera al bar Que se metiera a la cafetería Para que le enseñara qué chicharrones tenía Mientras veía el show Entonces se vio como entró la de los chicharrones Y empezó Tengo de palillo Tengo de rin Tengo de anillo No mames Y luego arriba ¿Qué onda con los ubers? Ese es el peor de todos Y fue, creo que como Tres semanas antes de que empezara la cotorrisa Sí No mames Voy a contar la parte de No, llevábamos cuatro capítulos Se iba a estrenar en el potro Yo ya conocí a estos güeyes antes de la cotorrisa Y entonces me habían dicho Güey, vamos a hacer una gira Entonces quiero que nos abres todas las fechas Y yo, ah sí Simón, ¿no? ¿Cómo no? O sea, empezábamos a ser amigos ya Nosotros tres Y de repente le digo ¿Qué pasó con la gira? Es que tuvimos una fecha bien fea en Córdoba Y vamos a reestructurar Tal cual Tal cual pasó así Vamos a reestructurar Ahorita no te requerimos O sí, pero de público Es que ya si vienes Son números rotos O sí, pero tus familiares tienes Si pagamos tu habitación de hotel Valió vergas toda la operación ¿Pero si nos dormís en la calle? Si te traemos aunque sea en BlaBlaCard Perdimos A ver, para ir Es que a ver A ver Mucha gente ¿Qué tanto duermes en la calle? ¿Qué? Mucha gente tira mucha mierda ¿Qué no te gustan las cosas de periódico? Tú fíjate que muy poco Tú fíjate que muy poco Tú fíjate que muy poco Porque tiene un tío vagabundo Pero le extendieron su caja Güey 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 Hay mucha banda Que tira mierda ahorita Que de repente ve los shows llenos Güey Pero al chile no nos vieron Comiendo mierda Y perdiendo dinero Güey Intentando hacer pecho Tú no sabes lo que sufrí Todo el mundo ha sufrido En su vida y a medida Si te voy a encargar David Y lo esconde Está bien, toma Se pone en la puerta Ese está hecho para que lo saques de la bolsa Así todos dicen Ah, tú eres una punzera en forma de reloj A ver, si te van a saltar Dame tu reloj ¿Cuál? ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a mi portabeible? ¿De qué me hablas? ¿A que me hablas? Qué mamá la hay, güey A ver, date Foc, marry, kill, amigos Coques, casas y matas A toda la corporaza Tienes a todos al que quieras espérate 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 ¿dentro vas a cojo con la única mujer que está en el equipo de talento porque supongo que estás hablando de talento ¿no? porque detrás de cámaras hay mujeres pero ajá sí o sea Alexa yo cojo con Alexa no, espérate espérate no yo me caso con Alexa ¿a quién te vas a coger? espérate me ¿quién más está en la corporiza? Iván Mendoza Alex Quiroz está también Iván Mendoza digo Lalo Eliza Raraz más de Iván me cojo a Iván está también este Lalo Eliza Raraz está también Jerry también ya está lento porque ya está ya está en la recaudería Solín estuvo como 30 segundos no, Solín más bien va a estar ya formalmente próximamente ¿no? mato a mato a Ricky porque ya se fue me caso con Alexa y me cojo a Ricardo le tengo más confianza yo cojo con Alexa me caso con Iván ¿no más me casas con un güey? sí el Iván es chido ¿sí? sí me conoce muy bien están rozando sus pirulinas todo el tiempo Iván me sabe reconocer esos momentos en los que no estoy en una forma o sea ya es esa banda que me conoce chido y yo creo que mato a a Coco yo obviamente me cojo a Alexa me caso con Iván que es cuando me llevo te casas con Alexa güey no no me cojo a Alexa pero no pero es que no te vas a casar no te vas a coger obvio voy a coger bueno o sea si Alexa tendríamos unos muy buenos días ¿sí o no? oye vámonos a Acapulco todos tiempos estarías preocupado que Alexa te robe algo de la casa a ver ok a ver por eso vámonos a Acapulco róbate las toallas date aquí es donde desempotra la tele y el control porque te voy a ir a un hotel caro ahora en un matrimonio feliz donde se coge siempre sí me caso con Alexa a ver no espérate hay matrimonios hay matrimonios en los que no cogen eso existe por eso hay que casarnos yo tu esposo o esposa si yo me caso con Alexa huevo hue o sea yo pienso estar en un matrimonio si me caso con Ivar y me deja cogerme alguien exacto un momento me voy a casar con Ricardo y nos vamos a coger a quien se atraco 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 chingada madre yo exigo fidelidad ¿puedo recalcular? si nadie dijo en un matrimonio de fidelidad y ni tiene que ser de fidelidad yo nada más le digo a Iván oye quiero compartir mi vida contigo pero no quiero coger contigo me complacen las mujeres y él me va a decir date mi amorcito bueno chúpame la poquita hazme haciendo los huevos para mí no más no más de repente pero no tome los huevos para mí y cógete a quien quieras ¿cómo estás tú? ¿cómo está todo? yo obviamente cojo a Alexa oye ya suficiente yo tengo a Alexa es mi esposa tenle el respeto matas a tus amigos matas a los lobos para poderme cogerme a su esposa ¿qué es lo que pasa con la cabeza? ¡ay tú! oreja y rabo mi amor una disculpa me morí oye pero le dices a Alexa por eso no es Alexa Charin no sabe a la corporiza ella no es el crew dice cuéntenos amigos su peor experiencia sexual me vine rapidísimo esa creo que es la peor para un hombre para un hombre es lo peor que te puede pasar es lo peor que te puede pasar o sea olores ¿cuál es tu primera vez? lo peor que te puede pasar es venirte rapidísimo y sucede no 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 cuando no es tu primera vez exacto cuando no es tu primera vez es lo peor si cuando es tu primera vez pues es tu primera vez me hacen mis trucos la neta ¿cuáles son tus trucos? empiezas a pensar me echó un huevo y dice juegas con todo oye ¿dónde estás? coges en un bosque o qué me gusta experimentar a eso voy a aprender a ver google maps no la primera vez ha sido horrible ¿qué? es lo peor que te puede pasar no como fue tu primera vez puede ser tu peor vez fue tu primera vez si güey claro ¿cómo fue tu primera vez? velas oye ¿qué es esto? pelas ¿qué edad tenías? 19 ya estabas grande ya estaba huevudo y directamente entraste y acabaste pelas no man perdón perdón es que te mueves riquísimo echándome la culpa de amor ahí te va ahí te va una peor a mí una vez me pasó no fue la primera vez pero pues estaba yo muy chiquito también este güey dice mamá los dos ya cogieron una resbaladilla a los dos se cogió con la de 40 y tanto ¿a qué edad a qué edad perdiste la virginidad? los 17 14 verga yo también 14 que todos vivían en San Jituájaro que verga porque ahí se coge como no tienen ni idea que no tenían 64 en San Jituájaro se caen de puta madre oye Max Steel Nintendo 64 primero también también teníamos también teníamos también teníamos sí Jerry ¿qué edad perdiste la virginidad? pero esperate Jerry ¿con quién? mi mamá escucha ¿con quién? mi tía Karen una maestra ¿qué pasa Jerry? ¿qué pasa Jerry? ¿qué pasa Jerry? a ver fue chupada por alguien con maestría ¿qué onda maestra de historia? no me quedó claro la de la invasión francesa me chupa mi verga ¿por qué vea que sí sea inglés? ¿soc my dick? oh my god I'm coming I'm coming for you pero igual ni siquiera lo dice chido dice ¿do you want my peeling? ¿you want a text my peeling? my peeling my peeling ¿una maestra de inglés? Jerry ¿cómo empezó? ¿cómo fue? pues me invitó bueno o sea no me invitó me llevó a su casa para hacer como cursos porque yo era muy malo wow spelling bee como si se panocha nadie se sorprende nadie hasta este momento de la historia nadie está sorprendido todos te creemos todos te creemos se ponieron el dragónero así a pollito chicle vagina verga y chulo guau a los 15 fue en su casa fue en su casa tu mamá te voy a dejar a una asesoría con la maestra yo fui yo fui ¿tú fuiste? güey eso es verdad no lo puedo creer a los 15 te cogiste a tu maestra en inglés es el puto sueño ya han habido ya han habido fans oye a ver pero la maestra puso su grabadora ya han habido fans que animan anécdotas si hay algún fan muy muy fan que quiere recrear esta escena para una página porno como perdió su virginidad el kioña y tiene con lentes pelo pintado nunca no llegaste a el verbo to be llegué al verbo to be pero ya veías porno así que te gustan los pollos ¿y traías lentes? pues enséñame tu polla a mi también me encantan las pollas en ese momento es donde yo le adelanto a la porno y veo como empezó ¿qué te dijo o qué? hello mother fucker no, la verdad desde que llegué como que toda la bíbera empezó así o sea, estaba muy de cerquita muy tocando todo el pelo wow vamos a estudiar anatomía o sea, espera, a ver yo, yo, yo ¿qué pasó? te agarró en la verga te besó ¿qué hizo? y lo que decías lobo ya veías porno entonces ya más o menos ahí jugabas qué pedo ya reescopiéndole la vaquina ya veías porno pincho hierro en las nalgas ya veías porno la amarré entonces ya veías porno se las echó en el pelo ese día ese día llegaste y sí hiciste algún ejercicio de inglés previo a la acogida no, la neta no o sea, fue en directo llegaste güey, pero eso es cárcel fue como hay que decir you will never find creo que es la cárcel no estás ya guardando pinche hierro la neta ya estuve bien, la nerviosa nipples amazing nipples by the way ¿y cuánto sacaste en esa materia? if you allowed me I ocup I am welcome I keep I keep I keep miss, ¿cómo se dice quepo en inglés? ¿cómo se dice tu culo es bodega? ¿cómo se dice retacar en inglés? ¿cómo se dice si no te hago un hijo te hago un queso? ok wow, ya quédate Jerry, ya vamos a acabar ya quédate venga los chistes son chistes si tú no lo sabes analizar y no sabes percibirlo como uno estás pendejo y no es mi deber educarte agüero es de tus papás y de la gente si después de que yo cuente un chiste tú quieres ir a madrear a alguien tú estás pendejo yo nada más platico anécdotas si tú haces algo diferente estás idiota de tu cabeza mira, tan lo sabe la gente que últimamente hasta nos lo han reclamado como bueno, ya estuvo todos los episodios explicando que es comedia y que no lo seguimos explicando porque sigue saliendo gente que dice ah, es que hicieron chistes de jícamas y entonces le van a dar en la madre a los pueblos que venden jícamas porque hay gente pendeja que cuando yo critico que alguien tira basura en la calle no es un puto teto es no agradable no es un puto teto lo que es no agradable es tu cerebro de pendejo eso es lo agradable los chistes son chistes y la comedia es un reflejo de la sociedad si nosotros hacemos chistes de algo es porque está sucediendo no me no te quejes conmigo quejate con un funcionario público eso es lo que es una mamada, güey o sea, de repente tocas algún tema sensible y la gente se emputa con la persona que hizo el chiste pero no dice ¿yo te dejé en silla de ruedas? no sí, o sea, de repente ¿tu mamá que no tomó ácido fólico? sí no, o sea, de repente exacto haces un chiste haces un chiste de una persona intentando subirse al metro porque está en silla de ruedas y dices no mames y se va en picada como si estuviera en las olimpiadas ok, suena cagado y va a haber alguien que va a decir te pasaste de verga no, se pasa de verga el gobierno que no tiene unas putas rampas o un mecanismo para que una persona en silla de ruedas pueda bajar al metro nosotros hicimos el chiste porque es una puta realidad lo que siempre he dicho no somos gobernantes no vivimos de tus impuestos y nosotros estamos haciendo chistes y si no te quieres ver no me veas Call of Duty Call of Duty es el videojuego más vendido del mundo las matanzas en Estados Unidos son por el Call of Duty no, es el control de armas es porque Kevin Johnson está loco del cerebro y su mamá no le dio la atención que merecía wey, es como este pedo de si haces un chiste de la pedofilia en la iglesia se enoja con el comandante no imbécil enójate con que hay pinches sacerdotes cogiéndose porque el padre Maciel me la chupa a los nueve no porque es lobo contó un chiste porque el padre Maciel está mal de la cabeza ya falleció gracias a Dios pero estaba mal de la cabeza dice Gerú porque está guapo todo su activismo se fue a la verga en dos segundos yo creo por favor enfócamelo creo que en términos ponganle cara al chiste en términos generales si tú te ofendes por un chiste eso es un chiste tú tienes pedos en la cabeza acaban de decir un chiste de taladrando también no son el humor se va a poner en despachalar una paratería te firmo por güey va a haber un cerrajero que va a decir esas brocas son bastante importantes para la vida diaria virga güey ustedes no saben si en esas brocas se cae su tele si nosotros claudicamos y empezamos como ciertos creadores de yo dije bien intrínseco señor es lobo a ver señor no claudico si nosotros claudicamos empezamos a crear a ver el rey de parangaricutirimicuero se quiere parangaricutirimicuero ahora quiere que lo des parangaricuturimicuero estoy haciendo un esfuerzo uno para no vomitar y dos para decir claudicar pero a ver tres tristes tigres cuánta gente creadora de contenido no conocemos que ahora por miedo a que lo cancelen voltean completamente su postura y empiezan a mamar con que apoyan a la gente que se queja está de la verga cuando hace dos años vivías de ese contenido hijo de tu puta madre no sé ni a quién fue el vergazo pero te llevo fuerte 40 cabrones si empezamos a doblar las manos la comedia se va a consumir de manera clandestina en un bar subterráneo aquí es tan sencillo como esto es contenido gratuito público y si ustedes creen que no es lo que debería estar viendo la gente no lo vean ahora si ven a ustedes a alguien gastándose sus impuestos en algo que ustedes no estén de acuerdo ahí alcen la voz porque lo de nosotros es opcional y ahora si no le gustáramos a la gente no seríamos los número uno de latinoamérica gracias buenas noches se tenía que sacar la verga se tenía que sacar la verga algo es y yo creo que también está en responsabilidad de los comediantes hacer comedia no 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 es mi responsabilidad me he acabado idiota ok vas hacer comedia buena comedia sobre los temas digamos no ríspidos o sea una cosa es burlarte de y otra cosa es hacer comedia y el público no es estúpido lo dice el cojo feliz tiene toda la razón es asumir que el público es imbécil el público no es estúpido si el público está consumiendo y está viendo y está analizando el contenido es porque sabe que es un puto chiste wey nada más pero hay gente lo quita o sea si hablas de un tema ríspido es un oigan no se les olvide esto está pasando y además como comediantes profesionales sabemos cómo hacer un chiste que sea más cagado que ofensivo si voy a aplicar el burlo que le pegué a mi esposa estás mal de la cabeza wey tienes que blindarlo y darle la vuelta para que la gente encuentre comedia en algo horrible y negro pero si nada más ofendes eso no es un chiste pero la gente decide es lo que acabo de decir pero con palabras de blanco y con otras cosas con gente que acabó la universidad viste que hubo un pendejo en twitter que me dijo que no acabó la universidad y escribió mal escribió mal este contrario sensu ni siquiera sabe escribir latín como que dice escribir en latín y se fue a la verga ¿no? creyó que era polaco vean amigos ya vamos a las últimas 5 voy a girar por última era la ruleta la giras ¿cómo que las últimas 5? ¿qué? ¿no con esta terminábamos? ¿verga esto no había quedado en media hora? ¿por eso? ¡ah! yo pensé que venían otras 5 yo ya había cerrado increíble ¿giras o giro? bueno ese es el cierre esta si la voy a hacer fuerte esto ya no va para que dé no, si va a ver ok este es mío, Xavi si, si, perdón perdón, Quiroz perdón esto ya no logramos tú lo pagas dale el avión sin gestos ahí les va Iván, ¿te tomas el mío? ¿te tomas el mío? no, no, a ver ya es el último shot no quiero vomitar es el último, último es el último, último y aquí nadie puede hacer gestos si bien tengo entendido si alguien hace gestos se toma otro exacto venga, venga es el último es el cierre del programa oye, espérate tengo una pregunta por eslovo es mucho, güey tengo una pregunta por eslovo si está fuerte, eh mitad y mitad mitad y mitad es ingesto, güey se los eviste bien pesado ¿desmayarse puede como gesto? ¿vomitar es algún gesto? no, igual se lo chingan una cosa es cuidarlo oye, gracias por rebajarlo, güey es que nada más me sirvió el mío y dije, una cosa es cuidarlo yo tengo que ser pendejo, güey nada más chingar voy a pillar y pon la mano tío, cámbiaselo oh, el Jerry está peor, güey te resta que se lo cambies ¿me pasa la última naranja que queda ahí? sí, voy, voy, voy gracias, güey ya le chupó a alguien una parte me vale, verga ¿quién la chupó? amigos, código descuento shot 25% en cualquier botella en arroba mezcalgallón amigos digo que deberías hacer publicidad ya cuando todos están anales escambio cómprelo, los mato a la verga gallo negro haz de tu noche una noche negra oiga ya es el último shot de la noche es el episodio de aniversario sí les quiero agradecer a ustedes por haberle hecho hacer contenido aquí los amo a ti por haber estado en el primer episodio y ya estás conmigo siempre al señor Fer que nunca quiere estar en cámara no sé por qué ¿quién es el señor Fer? porque la cubre toda pues don gallo negro voy a aprovechar este es bien acaparador el señor don gallo que desde el principio les juro les juro que ya no se la llamé una sola vez le dije voy a hacer este proyecto va a hacer live de instagram no hay un puto centavo y me dijo claro que sí cuántas botellas necesitas y por eso no lo va a soltar eso es actitud eso es actitud y a ustedes y eso no tener nada que hacer también también ¿quién se enteraba del nuevo proyecto de giros en esa época? nadie nadie tenía yo y nada amigos voy a aprovechar para decirles algo rápido oye y también salud por toda esa bola de mamadores que dicen es que no es el tipo de contenido que me gustaría que tuviera chingas a tu madre no sé si es la imagen que quiero dar de mi chingas a tu madre es que vivo drogada pero no sé si quisiera llegar aquí es que te quiero dejar el cierre a ti pero me gustaría nada más antes de que termine antes de que termine el programa no sé cómo te llamas pero muchas personas nos escriben y nos dicen denme un programa tengo tal idea quiero mi programa y no entienden muchas veces pues el camino que tiene que recorrer alguien Alex Alex es una estrella en TikTok al programa le va muy bien pero previo a eso es un comediante que se estuvo subiendo a todos los opens previo a eso manejó un tractor hizo que todos lo viéramos pero viéramos que una persona talentosa empezó este programa en Instagram el programa generaba mucho morbo generaba muchos views porque era un programa bien diseñado y por eso le dimos este programa lo quiero usar como ejemplo para que entiendan que no es un pedo de le vamos a meter varo algo que no sabemos hizo su chamba y por eso lo tenemos aquí y espero hayan muteado estos dos pendejos durante lo que acabo de decir y si lo hablamos después del programa muchas gracias a la gente de la corporiza muchas gracias a la gente en específico a la gente en específico a la gente en específico en específico hay que caudinar hay que caudinar los que caudinan y los que no caudinan todos por igual en específico todos caudinados se sorprenden con palabras de la universidad el único con título aquí puede ser que sí no no sí unas por otras unas por otras tú tienes título pero yo no vomito no hay título en que vomitarte en fin felicidades por el éxito del programa es un programa y ahora le vamos a exprimir naranja en los ojos a Iván te queremos mucho es muy talentoso te puedes caer así como un segundo te estoy diciendo cuánto lo queremos güey miren el tiktok del chavo que le hace es que el güey el güey pone yo siendo otro estudiante de high school musical y de repente suena la rola y el güey se asusta con la chavala ¿sabes a qué tiktok me refiero? está buenísimo está buenísimo está buenísimo pero una vez en cebale fue un güey que se exprimía que se exprimía una vez en cebale así empezó así empezó el cierre del programa una vez en cebale gracias por estar gracias a los que ven el contenido que se ríen y cotorrean gracias a los amo un chingo y nos vamos en el próximo episodio gracias una vez más este público es una verga gracias a ustedes chingo y ¡salud! ¡salud! disculpita ¿eh? tú también vas a chupar sí tenía que ser así que igualado el pinche velador ¿cómo puede ser el carpintero? ya entra lo que quiera me viene a dejar las llaves del coche la acaba de estacionar ¿por qué es lobo trae esto? yo ya me lo eché por tierras porque veniste de eso ¿por qué es lobo trae una puta broca güey? no mames está aquí con su celular güey ¡salud! gracias a ti ¡Gracias!